Las telayudas, platillo característico de Oaxaca, llegaron por primera vez a la Feria Estatal de León 2020. En el área gastronómica, los chefs Francisco Javier Rosales y Omar Ortiz Rivera se dedican a preparar esta receta original. Viene siendo una tortilla de maíz mixtamalizada, tiene con asiento que es manteca de carnitas ya procesada, lleva frijol preparado con hierba de conejo. Daniel Caudillo es el responsable de este proyecto. Desde hace cinco meses decidió traer las telayudas a la Feria de León. Por su tamaño y variedad de ingredientes ha llamado la atención de aquellos que no conocían el platillo. Bueno, no es tan mala idea, así como de poner algo diferente, aparte de algo distinto a lo que hay aquí en la Feria. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? De nada. La atención es de que no la conoce y llega y se acerca y dice, oye, ¿de qué son los tacos o de qué son las pesadillas? Ya les explico que no son tacos, pesadillas son playudas. A pocos días de iniciado el evento, el stand donde se sirve esta delicia culinaria ya es uno de los favoritos de todos. Javier Rosales despertó nuestro apetito contándonos cuáles son las especialidades que ofrecen. De hecho, nosotros manejamos varios tipos de carne para rellenar de lo que sea. Oaxaca está presente a través de su sabor en la Feria de León. Así que no desaproveche la oportunidad de probar este pedacito de la gastronomía del sur de nuestro país. ¡Gracias!